¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy os traigo un vídeo muy 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 divertido y súper 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 pero que súper bueno y además voy a retar a un amigo youtuber que a mí me encanta ¡Ay! Por cierto, os tenía que decir una cosilla, si no estáis suscritos a este canal, suscribiros, darle un pedazo de like y activar la campanita. Y ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! Daniela, ¿qué haces? Viéndome en redes sociales. Mira lo que traigo para merendar. ¡Hola! Palito es la vaca que ríe, me encanta. ¿Cómo te conozco, eh? ¿Cómo te conozco, eh, Daniela? Pero vamos que te encantan a ti y a mí también. ¡Hombre! Es que no era. ¡Venga, lo abrimos para comer! ¡Venga! ¡Ay, qué rico! ¡Están buenísimos, eh! ¡Las vacas que ríen! ¡Las vacas que ríen! ¡Que ríen, que ríen! ¡Que ríen, que ríen! ¡Que ríen, que ríen, que ríen! ¡Mira, qué ríen! A mí que estos palitos que me gustan, vamos, desde siempre. ¡A mí también! ¡Mmm! ¡Mira, mira, mira cómo lo disfruta! ¡Mmm! ¡Están buenos, eh! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Mmm! 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 ¡La vaca, Dios! ¡Está chula, eh! ¡Está chulísima! ¿Nos la descargamos para jugar? ¡Venga! ¡Venga, pues vamos a descargándola! ¡Venga, vale! ¡Cose el móvil! ¡Buena, mi guays! Ponemos en Play Store y la vaca Dan y ya nos aparece. ¡Wow! ¡Vamos a descargándola! ¡Descargando! ¡Ya estamos dentro y se puede elegir chica y chico! Bueno, yo voy a elegir una chica porque soy chica, aquí es para poner mi nombre, y deciros que yo voy a ser la representante del equipo de las chicas, y Miquel del canal Miquel Tuve, que es el youtuber que yo voy a retar, va a ser el representante del equipo de los chicos, ¿quién ganará? Uh, no lo sé, pero en una semana, Daniela, la vaca que te iba a poner en su Facebook, el ganador, así que no lo perdáis, bueno, venga, vamos a seguir jugando con Daniela Daniela Vale, he hecho Vale, he hecho Vale, empeza Empeza No está cielo, eh, está preparado Ay, madre mía, a ver Sí, a ver Ah, bueno, ahora se puede personalizar el cabello, los ojos, el cabello de que él lo va a poner, yo lo pondría A ver, así, para el lado ¿No? Rubio, como tú eres rubia, ¿no? Venga, sí, rubio Los ojos Marrones Marrones La piel, así, ¿no? Clarita Así, sí, así Así que, a ver, ¿hay más cosas por aquí debajo? No, ocho Ah, ok Es que como tenía arte, yo no lo veía Vale, bienvenida a la vaca dance, la mejor academia de baile urbano donde podrás Ta 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 Mirad todo esto Y nosotras nos vamos ahí a rescatar a la vaca en Nueva York, ¿vale? Ah, Daniela También mira lo que viene aquí, ¿vale? Estos son, escanea tu par de palitos para desbloquear las batallas, obtener nuevos pasos y accesorios para variar tu luz Estos son los códigos que vienen aquí Sí Lo puedes escanear ¿Y qué es lo que pasa? Que puedes conseguir puntos, ¿sabes? Y accesorios Gorras, camisetas, bueno hay infinidad de accesorios ¿Escaneamos algunos? Venga, vale Venga, vamos a darle aquí Hala, que chulo, hemos conseguido una camiseta, como mola Hala, está chulísima, ¿eh, Daniela? Sí Bueno, pues venga Ok Mira, tita, aquí podemos ver los accesorios A ver Hay complementos y ropa, primero empezamos por los complementos Wow Mira, tengo esta gorra súper chula, rosa, de mi color preferido Esa es la que has conseguido, ¿no? Y las otras todavía no están conseguidas, ¿no? No Entonces, ¿cómo se consigue, Daniela? Que hay que escanear los códigos de las cajitas, ¿no? Sí Cuantas más cajitas, ¿no? Tenga más códigos de escaneo, pues claro, más accesorios Vale Y mira, esto es súper chulo, ¿eh? ¡Mira! ¡Hala! No ve, me encanta A mí también Y ahora vamos por la ropa ¡Ay, mira, una camiseta! Ah, esa es la que tiene puesta Sí, tengo esta camiseta También hay un montón de camisetas que se puede conseguir ¡Ay, mira, esa roja! ¡Mira, también tengo esta! ¡Qué chula! Tengo esto y esta ¿Y los pantalones? ¡Ay, mira, nube! Tengo estos y... A ver ¡Ay, los vaqueros! Estos Y de zapatos, los rosas Verdes, ¡qué chulo el verde y amarillo! Y ya está Vale ¡Ay, mira, las de colores están muy chulas! Ya A ver, bueno Cuando nos toca, ¿no? Escaneando algún código Sí A ver, a ver si nos toca Mirad, pulsando el muñequito podemos ver los pasos de baile que podemos conseguir escaneando más códigos Yo tengo estos Guau, comienza el juego ¡Suscríbete al canal! Con… Ok, por ver ¡Cuanta of la práctica! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Los gordos! ¡Los gordos puedes saltar! ¡Oh! ¡Qué guau! ¡Nove! ¡Salta el banco! ¡Va así, así, así! ¡A los lados, a los lados, así! A ver, Daniela, ¿por dónde va? ¿Por dónde va que no la vemos? ¡Ya pasa! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Guau! ¡Cómo mola, Tita! ¡Guau! ¡Me encanta este juego! ¡Es súper divertido! ¡Guau, Daniela! ¡Qué concentración! ¡Llave! ¡Llave! El reloj tienes que dejar pulsado, ¿no? ¡Ya, sí, sí! ¡Nove! ¡Hala! ¡Nove lo que hace la muñeca! ¡Guau! ¡Círculo! Bueno, la muñeca, ¿no? Daniela, ¿no? Daniela, ¿no? Daniela, ¿qué sale tú? A mí, guau! Daniela, ¿qué sale tú? Daniela, ¿qué sale tú? Daniela, ¿qué sale tú? ¡Vamos! ¡Guy! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Hala, qué salido! Daniela, ¿qué sale tú? ¡A mi Wife, me lo he pasado increíble jugando a esta app! recordad dejarme en los comentarios qué puntos habéis conseguido vosotros y no olvidéis pasar por el canal de Miqueltube para ver en los puntos que ha conseguido a Daniela y otra cosita que le tenemos que decir algo a mi guay que en la cajita de descripción del vídeo le vamos a dejar el enlace para que puedan descargar directamente la app vale la página de facebook de la vaca que ríe para que vean la puntuación o sea quién ha sido el ganador y su canal de youtube así que bueno con esto y un bizcocho sigo merendando con los palitos de la vaca que ríe con esto y los palitos de vaca que ríe seguimos merendando es que están buenísimos así que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado este vídeo tanto como no os olvidéis de darle un like suscribiros a los canales activar la campanita y hasta la próxima adiós